Chimo, chimo. Ramp, 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 ramp. ¿Qué es que se hace? Este fincho. Solo digan dónde hay fiesta que yo asisto. Y si a quien le pregunta no me han visto. No me busquen. Ando a disco. Yo estoy borracho. Aún resisto. Baby, no me dejes. Yo te explico. Anoche yo salí con tres culitos. A una fiesta con el diablo Jesucristo. Ellas me cogieron, me llevaron. A la fuerza me obligaron. Me amarraron las dos manos y los ojos me ventaron. Me abrazaron, me besaron. Y el celular me lo robaron. ¿Dónde es? Yo me visto. Chupemos. Ya estoy listo. Sírvalo. No lo he visto. Y ya tú ves. Déjalo en visto. ¿Dónde es? Yo me visto. Chupemos. Ya estoy listo. Sírvalo. No lo he visto. Y acá le chispa. Déjalo en visto. Alumbren. Arranca, 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 arranca. Estoy chupao. Ahora mismo. Tía arrebatado. Dios Jesucristo. Todo el mundo engatado. Oye mijo. Que cuando sonamos el vaho, formamos un sismo. Ay, mi pelado. Aquí estamos todos enfietados. A su gata, borrales candado. A su gata, borrales candado. Y hay vuel con balos desordenado. Ay, mi pelado. Aquí estamos todos enfietados. A su gata, borrales candado. Y hay vuel con balos desordenado. ¿Dónde es? Yo me he visto. Chupemos. Ya estoy listo. Sírvalo. No lo he visto. Ya tú ves. Déjalo en visto. ¿Dónde es? Yo me he visto. Chupemos. Ya estoy listo. Sírvalo. No lo he visto. Y acá le chispa. Déjalo en visto. Vamos todos ricos, vamos todos. Arranca, arranca. Arranca. Y todo el mundo rique, rique. ¿Dónde están los que son? Que el alce hoy. Neto no es pavo, pavo, pavo. Frégame el garrafón, pón, pón. No me gusta que me guía tan chimpa. Enviétense, pero compártense. Si no les gusta, pues vayan. Enviétense, pero compártense. Marica, se siente bacano. Sé que. Wendors. Wendors. Sé que. Wendors. Sé que. Wendors. 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 Marica, se siente bacano. Arranca, arranca. Los dueños del verano. Rueda. Marina. Ritmo, esótico y roll. Y todo el mundo rique, rique. White brush. Trismo, esótico y roll. Ritmo, esótico y roll. De la clima. Ritmo, esótico y roll. Y aquí y aquí y aquí y aquí. Arranca. Ustedes saben quiénes son los dueños del mundo.